Seguimos conectados contigo. Gano Excel no se detiene. Estamos en nuestras casas, trabajando para ti. Hoy más que nunca, queremos decirles que estamos con cada uno de ustedes. Por eso, queremos ver cómo desarrollas tu negocio desde casa. Publica una foto en la historia de tus redes sociales, Facebook o Instagram. Y adiciona los siguientes hashtags, numeral GanoExcel en casa y numeral Familia GanoExcel. Compartiremos tu estilo de vida en casa, para compartir como una sola familia, la Familia GanoExcel. Hola, Familia GanoExcel. En este momento me encuentro trabajando en todo lo que es la parte de mi área, mi responsabilidad, como la parte de tecnología, la parte de seguridad. En este momento tenemos este monitor donde estamos brindando todo el soporte a todos los colaboradores que se encuentran en este momento trabajando desde sus hogares. Estamos muy pendientes de ellos, les estamos dando el soporte que necesita para que nuestra población continúe como debe ser. Pues estamos haciendo todo lo que requiere la compañía, porque no vamos a parar. Seguimos adelante.